Hola, soy Anaís, soy profesora de baile y a continuación os voy a enseñar un baile donde vamos a pasar las manos por la cara. Vale, vamos a empezar con un baile bastante fácil. Y hace con las manos. Un, dos. Cabeza pasa por al lado, izquierdo. Vale, y hago cara izquierda, cara derecha. Hago cinco, seis, siete y... Cara izquierda, cara derecha. Para facilitar el movimiento como para la izquierda o la derecha podéis meter la rodilla izquierda y meter la rodilla derecha. Entonces hago cinco, seis, siete y... Cara izquierda, cara derecha. Y ahora pongo los brazos estirados y voy a hacer arriba, abajo, arriba, abajo. Primero pasa el derecho por arriba del izquierdo y abajo. Y el izquierdo por arriba del derecho y abajo. Y esto quedaría cinco, seis, siete y... Al final hay como un tiempo que sobra que podéis hacer lo que queráis. Yo hago así, podéis hacer así o libre, ¿vale? Entonces, esto quedaría cinco, seis, siete y... Vale, un pelín más rápido, a tempo. Y hago cinco, seis, siete y... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Un y dos. Vale, espero que os haya gustado. Muchas gracias por ver el vídeo. Si queréis ver más vídeos próximamente en el canal de Uncomo. Y si no, podéis visitar mis redes sociales. Anaís Arruga en Instagram y en TikTok igual, pero con dos is. Y cualquier cosa tenéis los links en la descripción. ¡Suscríbete al canal!